¿Se dan cuenta de que mi amigo Justin estaba también jugando ahí en el parque? Sí, grabando la cortina nueva. Bien. Ponés. Shilady lo usa para captar votantes, ya se llegó a los Simpsons, y en Argentina solo se puede jugar en la Patagonia. Es un Pokémon Camp. La aplicación no podés. No te puedo bajar la aplicación. Lo que pasa es que están todos escondidos los de la Patagonia. Están todos enterrados. Esto es de Nintendo, que apenas dos días después del lanzamiento pegó un salto bursátil de 7.500 millones de dólares. Y nosotros acá. Joan Zweig es responsable del Centro de Investigación Tecnológica de la Facultad de Ingeniería de la UAD y a la vez con un ministro de Tecnología en la Nación. Joan Jorge Granata, buen día. Jorge, buenas tardes. ¿Cómo están, Jorge, equipo? Bien. Gracias por los llamados. A ver, contá para todo público, por ejemplo para mí, que no entiendo nada de esto, ¿qué corno es el Pokémon GO? Pokémon es una franquicia de Nintendo de la década del 90, que empezó como un videojuego, después se dieron las cartas, después salieron la serie de televisión, después salió Merchandising, y en septiembre del año pasado anunciaron la aplicación Pokémon GO, que como bien mencionaron es una aplicación de realidad aumentada, que consiste en salir a la calle quebrando el paradigma de los videojuegos actual en búsqueda de estos monstruos, en búsqueda de estos bichos, gracias a la cámara del teléfono, mediante GPS y realidad aumentada, y que están escondidos en las diferentes ciudades del mundo, y el juego consiste en atrapar a la mayor cantidad de Pokémones posibles. Pero perdón, en realidad aumentada significa, ¿cómo estás Diego? Te saluda. Diego, ¿cómo estás? Que por ejemplo, yo tengo mi celular ahora, y yo lo enfoco hacia la calle Mansilla, y yo en la pantalla veo la calle Mansilla, y un Pokémon que está cruzando Ecuador, por ejemplo. Exacto, la realidad aumentada por definición consiste en agregar capas de virtualidad a contextos físicos reales. En este sentido, una pantalla de un celular, una pantalla de una computadora, un cartel en la calle, hasta un código QR, son todas realidades aumentadas. Ahora, si vos apuntas a la calle Mansilla, vas a seguir viendo que estás en la calle, pero quizás sale de la vereda uno de estos monstruos en la pantalla de tu celular. Ahora bien, en el mundo, desde su lanzamiento, como había mencionado Nintendo, al viernes pasado, ya su acción bursátil creció, el valor de la acción creció más de un 100%, y hay muchos indicadores muy fuertes y muchos validadores que en los próximos días, entre hoy y este domingo, se van a lanzar en la Argentina. Joan, te hago una pregunta. Vamos todavía. Vos contabas recién que yo con mi celular puedo ver el Pokémon. ¿Cómo se juega, digamos? Una vez que vos lo estás viendo, porque queremos entender por qué la gente se pone a correr como loca por la calle. Vos ves el Pokémon, pero ¿qué tenés que hacer después? Primero de todo, vamos a comprender que el target, el público de este juego, es gente de entre 25 a 35 años que consumía Pokémon en la década del 90, en otro de sus soportes. Ahora bien, el poder adquisitivo de esa persona también suele ser medio-alto. Entonces, ¿cómo consiste el juego? Uno va caminando por las calles, en las zonas geográficas, mediante datos de Google Maps y realidad aumentada, se le indica a los jugadores por la zona cuáles Pokémones hay, y entonces a partir de esos datos, uno tiene que hacer una acción con una Pokébola como si fuera un instrumento para poder captar ese Pokémon mediante el videojuego, y después hay intercambios y después hay bienes virtuales. Entonces, hay un montón de impactos sociales y de impactos económicos a partir de este tipo de videojuegos. Claro, el bichito no se deja atrapar, vos lo tenés que correr. Claro, el bicho se puede saltar, se puede escapar. Vas corriendo por la calle persiguiendo algo que solo ves vos en la pantalla de tu celular. No solamente vos, perdón, si yo estoy con mi celular, mirando a Pikachu en la calle Mansilla, y viene Bárbaro con su celular, ¿también ve a Pikachu en la calle Mansilla? Claro, claro. ¿Todos vemos el mismo? Todos vemos el mismo, porque el Pokémon es uno. Claro, hay Pokémones uno y también son limitados. Claro, papá. Lo que pasaba en Central Park es que anunciaban, por ejemplo, que había un Pokémon más raro de poder conseguir, entonces todas las personas que estaban jugando a esto iban a ir. Eso es lo que genera esa suerte de adicción, digamos, de que todos vayamos al parque a buscar a Pikachu. Claro, a ver, en esta semana puntualmente el uso de Pokémon en Estados Unidos superó el uso de Twitter y el uso de Tinder en cantidad de horas de uso a nivel de promedio de usuarios de telefonía móvil. Tiene que tener tiempo libre también, ¿no? Sí. Hay casos muy cómicos, ya hay una persona que renunció a su trabajo en forma completa para poder jugar Pokémon todo el día. ¿Para qué es verdad que hubo un hombre que lo asesinaron por eso? A ver, las repercusiones sociales que pasan a partir de este videojuego son muy grandes. Ya encontraron cadáveres muertos, están subiendo crímenes a partir del uso de Pokémon. Lo que hace es fomentar al usuario a salir de la calle para poder jugar, que eso está quebrando lo que se conoce hoy en día con los videojuegos. Es una manera tonta de morir, perseguir un Pokémon, y te llevan puesto un camión, ¿no? Por ejemplo. Bueno, pero... Porque están mirando el teléfono. Ya hubo casos de avisos públicos en las autopistas de Estados Unidos que advertían que, por favor, no jueguen más al Pokémon GO. Hasta los mismos policías estaban jugando, agarraron a muchos jugando. Así que la realidad... El policía en lugar de perseguir al chorro estaba perseguiendo a un Digimon por la ruta 66 y estaba perseguiendo un Pokémon. Llegan a 30 años y se atrapé a dos Pokémones, fichalos. La realidad es que estos días, entre ayer a la noche y a la mañana, los validadores fueron que, después de su lanzamiento en Japón, que fue sumamente exitoso, se estipula que Chile, Brasil y Argentina van a ser los primeros en Argentina, en Latinoamérica, en lanzar el videojuego. En la Patagonia hubo, teóricamente, pruebas beta para un grupo privado de usuarios. Y hay eventos en Facebook que ya convocan para este sábado en el planetario para poder juntarse, así que veremos lo que nos hará. O sea que el lanzamiento, digamos, oficial del tema va a ser el sábado en el planetario. Todavía no hay una fecha de lanzamiento oficial. Todos estos son rumores muy fuertes a partir de datos de Nintendo y a partir de datos del estado de los servidores actuales de Pokémon GO a nivel mundial. Coincide con... Hay gente investigando a ver cuándo va a ser el lanzamiento acá. Hay comunidades, me atrevo a decir en Argentina que hay miles de personas investigando en este momento y ya hay varios medios de comunicación que hoy por la mañana y ahora por la tarde están lanzando ya noticias con todos estos tipos de lanzamiento. Y es únicamente que el sábado se las 9 de la mañana de Argentina en el App Store y en Google Play. O sea, vos tenés que comprar una aplicación que es la que te permite participar de esto. La aplicación es gratuita. ¿Cómo ganas plata? El modelo de aplicaciones es un modelo freemium por bienes virtuales. Es decir, dentro de la aplicación uno tiene que comprar, por ejemplo, más Pokébolas, más de estos instrumentos para poder captar más Pokémones porque son limitadas. A ver, ya en eBay, por ejemplo, ya se están comercializando por miles de dólares. Ya hay cuentas que salen 10.000, 15.000 dólares que son cuentas virtuales con Pokémones ya muy avanzados, ya muy entrenados. Ya hay un montón de fenómenos sociales que están pasando. A ver, para entenderlo, es como el que jugaba al Candy Crush que compraba vidas. Digamos, los juegos hoy, el negocio grande es comprar cositas adentro del juego. Un auto mejor si es un juego de carrera, vidas, si estás en el Candy Crush y querés seguir jugando. Ahí es donde está el negocio. Claro, el negocio principal es eso. Bienes virtuales que son intangibles y que otra vez van apuntados a un público aún mayor. Porque recordemos que el target que apunta a Pokémon GO es de 25 a 35 años. Y hay gente con un poder adquisitivo que existe, que tiene un poder adquisitivo. Bueno, perdóname, estás hablando siempre de teléfonos inteligentes. Teléfonos inteligentes, sí. Claro, lo cual ya de por sí targetiza. Claro, ya targetiza y un tema después rango etario y después a nivel social y a nivel económico. Que no podemos dejar de lado que las acciones de Nintendo en los últimos dos años venían muy planchadas y ahora tienen un crecimiento súper exponencial. En los últimos días bajaron, en los últimos 48 los bajaron un 8%. Y eso también porque la expectativa en los diferentes territorios, ese juego nada más está disponible por ahora en unos 30 países. Entonces la expectativa está creciendo en los demás territorios. Nintendo se está apurando también para poder conservar esta acción bursátil. O sea, bueno, en lugar de comprar Pokébola, compré más acciones de Nintendo. Una consulta. Ya te lo descargas al teléfono, ¿no? Al juego este. ¿Y te olvidás? ¿O por ejemplo tenés que darle de alimentarle al Pokémon? ¿Cómo es? No, el Pokémon no lo tenés, pero tenés que descansar. Hay un montón de acciones sociales. Como teníamos el Tamagotchi, ¿no? En un momento uno tiene que entrenar a los Pokémones. ¿Ah, sí? Uno puede intercambiar Pokémones, uno puede comprarle... Perdóname, ¿y cuando vos lo casaste al pibe, qué pasa? Cuando vos lo casaste, uno se completa como si fuera un entrenador virtual. Entonces uno lo casa y uno puede hacerse al día. No, no quiero más responsabilidades. El tipo vive en tu teléfono luego. El tipo, claro, vive después de tu teléfono. Y vos tenés que hacerle cargo de la vida de él aparte de la tuya. ¿Lo entrenás, le das de comer, todas esas cosas? No, no, te pregunto. Ahí le das al Pokémon todo. No, pero es una especie de Tamagotchi en ese sentido o no? Es una especie de Tamagotchi en ese sentido. Hay un cierto compromiso entre lo que fuera el entrenador virtual... ¿Cuál es el Pokémon? ...y los Pokémones. Claro. Pero ¿cuántos Pokémones, por ejemplo? Te pregunto porque yo no entiendo esta parte, este aspecto del juego. Sí. Si los Pokémones son los mismos para todos y son limitados, ¿cuántos Pokémones va a haber sueltos en la Argentina? ¿Ciertos, miles, millones? Lo que pasa es que la primera generación de Pokémon son 151 Pokémones. Ahora bien, si por ejemplo nosotros vamos a la calle Mancilla y aparece un Pikachu, que es el Pokémon más popular. Claro. Aparece una cantidad limitada de Pikachus. Entonces las primeras, por ejemplo, 200 personas que vayan a esa zona lo van a poder atrapar. ¿Y por qué quieren el Pikachu? ¿Qué te da? Sí, por qué es el... ¿Qué beneficio tiene? ¿Alguno, chicos? ¿Qué? De verdad son tres equipos en el videojuego. Está el equipo rojo, el equipo verde y el equipo azul. Acá nos pusieron en la pantalla de la HD un Pokémon. Ay, atrápalo vos. Para que te haga referencia. Bueno, sacámelo, sacámelo que muere. Perdón, ¿cómo es lo de los equipos? Hubo casos muy graciosos de lugares donde se preparan Pokémones. Por ejemplo, en cuerpos desnudos aparecían Pokémones en zonas medio íntimas. No, los Pokémones son pícaras. Estás con Timber, lo arreglo que tienen con Timber. Pero bueno, Nintendo va colocando ahí... ¿Cómo es lo de los equipos? Sean, que decías que hay equipo rojo, equipo azul... Son tres equipos en el videojuego. Entonces, uno se tiene que añadir a uno de estos equipos. Y entonces después hay reglas internas, por ejemplo. Los de agua matan a los de fuego. Y los de fuego matan a los de hierro, a los verdes. Entonces, hay toda una sociabilización interna ahí. Y después hay gimnasios, donde uno tiene que entrenar a los Pokémones. Todo esto en forma virtual. Equipo instinto o amarillo, el equipo sabiduría o azul, y el equipo valor o rojo. A mí me preocupa que yo hago algún Pokémon una vez que lo agarre. ¿Lo cuida? La nada, ¿te hacés cargo también? El Pokémon puede enfermar, se muere... No, lo tenés que... Hay que entrenarlo y va subiendo de niveles y va evolucionando. Todo es a medida. Si vos tenés un Pikachu, ese Pikachu va a evolucionar a una versión mejor de ese mismo Pokémon. ¿El Pokémon evoluciona a Digimon, Joan? No, no, Digimon es otra franquicia. Nada, pero es otra franquicia. ¿Qué es un huevo Pokémon? El huevo, ese es la Pokébola, estás refiriendo. Ah, esa es la Pokébola. La Pokébola es el instrumento que sirve para poder atrapar a estos Pokémones. ¿Y el Pokédex? Y el Pokédex es como si fuera una enciclopedia de Pokémones. No, no. Es una enciclopedia de Pokémones. ¿Poke-Connector? Ya, hay datos. A ver, en el mundo de los videojuegos, esta franquicia ya tuvo éxitos millonarios. En el mundo de las cartas de juego, yo fui particularmente jugador de cartas Pokémon. Y hay torneos también internacionales sobre este tema. Es una franquicia que ya factura millones de dólares en su lanzamiento. Y este juego, en forma particular, tiene mucha promesa por esto de que obliga al jugador a salir a la calle para poder jugar. Yo tengo una duda. ¿Desde que salió el Pokémon GO en Japón, dijiste que fue donde empezó? Pokémon GO, primero salió en Australia y en Estados Unidos. ¿Cuándo fue eso? Fue hace unas dos semanas, más o menos. O sea, ¿y cuándo? Porque digo, hace dos semanas, entonces, el fenómeno de la novedad, de repente, capaz que estamos viviendo eso. ¿O vos crees algo que es algo como que llegó y que vamos a estar, no sé, un año jugando al Pokémon GO como locos? No, lo que pasa es que estamos en un momento donde las tecnologías emergentes, las tecnologías disruptivas, como la realidad aumentada, se están cada vez instaurando más en los teléfonos móviles. Entonces, yo creo que es una tendencia que es natural. Y es una tendencia, me parece que también a nivel social es muy sana, porque nos obliga a salir a la calle para poder jugar. Vos sabés que acá los oyentes, perdona que te interrumpa, pero estamos viviendo acerca de la peligrosidad que significaría, ¿no? Esto de salir con celulares inteligentes todo el tiempo a la calle y mostrarnos, si no se, digo, si no estaría alimentando. Que me roben el teléfono para ver el Pokémon, ¿no? La delincuencia. Sí, por supuesto. A ver, esto tiene un montón de consecuencias. Sabemos los temas de seguridad, sabemos los temas de dependencia también a ese tipo de aplicaciones, pero bueno, tenemos que difundir de forma crítica y consciente y empezar a entender que no todo es para todos, ni para todas las edades. Eh, Joan, ¿qué posibilidad hay de que resuciten los simonquis? Bueno, por eso estoy un poco lejano para responder eso, pero bueno. Gracias, viejo, por la comunicación. Joan Schleich, quien hablaba, responsable del Centro de Educación Tecnológica de Ingeniería de la UAD y columnista de Tecnología en la Nación, sí. ¿Se acuerdan de la serie? No sé qué hacer con el parro. Mirá, mirá, mirá. Tenés un picacho. Dame tu teléfono que yo te lo... ¿Se acuerdan de esa serie Black Mirror, era la de que hay un capítulo que es un juego, bastante más bestial, pero que es un juego que está la gente como con el celular... Sí, claro, filmando a los tipos. ¿Me vas a acordar un poco a eso? Sí. No sé si... Pero esta es toda la gente que ya está jugando videojuegos en sus celulares y que ahora lo que hace, se hace visible con esta aplicación. Y después de que sea noticia en todos los canales, después la gente lo va a seguir jugando. Hay juegos que venden millones en todo el mundo y que no son nunca noticia, pero lo está usando, y vos lo nombrás y lo conoce un montón de gente. Lo que pasa es que ahora es la noticia porque parece una cosa muy delirante. No, y además la realidad aumentada hasta ahora no había llevado ningún juego así tan masivo. Es el primer juego de la realidad aumentada. No, no había... A ver, la novedad acá es la calle. Claro. Por eso el juego pasa de la... Claro, el juego pasa de la casa a la casa. En cuanto a los peligros, yo creo que todo es peligroso en la vida. Y si la gente sale a la calle, alguno se va a morir como se mueren haciendo todas las cosas. Siempre decimos, señores, las máquinas no tienen moral. Moral tienen las personas. O sea, las máquinas se pueden usar para bien, para mal, para estupideces. Todo depende de quién las use. A 13 y 51. Y hay una.